Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Acabo de recibir este paquetito cortesía de Influenster. Esta compañía es muy, muy, muy buena. Ellos nos envían producto a la casa completamente gratis para poder promocionarlo y poder traerles el review, poder probarlo primero y darle el sincero review. En esta ocasión me mandaron un spray de Reese's. Tiene un sabor exquisito. Ya lo probé a chocolate y a mantequilla de maní. Y miren, me mandaron esta tarjetita. Si a ustedes les gusta la mantequilla de maní, les gusta el cacahuate y todo, y el chocolate, este producto es ideal para ustedes. Especialmente en la mañana para comerlo con pan, para que envíen sus hijos a la escuela con esto, también para preparar la loncherita de los niños. Gracias, Influenster. Gracias por el producto. Sinceramente, lo recomiendo 100%. Muchas gracias por ver mi video. Dios les bendiga. Bye.